Hoy sé que la vida te pesa ya no le quedan ni fuerzas a tu alma hoy sólo llueve dolor hoy el cielo se cae de tus manos piensas que todo es en vano y el miedo se ocupa de tu corazón sé que ahora te sientes caer pero yo pongo el mundo a tus pies abrázame fuerte ahora que estás conmigo que el tiempo anochece y se quede dormido abrázame fuerte tan fuerte que duela abrázame como si nadie nos viera abrázame fuerte que yo te respiro que tu alma amanece y despierte conmigo abrázame siempre que siempre no muere abrázame hoy que en mi alma no llueve cuando sientas dolor abrázate a mi corazón no temas que estoy a tu lado nada te puede hacer daño elige la puerta que te abre mi amor tantas veces fui yo quien cayó y en tus brazos salió un nuevo sol abrázame fuerte ahora que estás conmigo que el tiempo anochece y se quede dormido abrázame fuerte tan fuerte que duela abrázame como si nadie nos viera abrázame fuerte que yo te respiro que tu alma amanece y despierte conmigo abrázame siempre que siempre no muere abrázame hoy que en mi alma no llueve ven y abrázame a mi corazón abrázame fuerte tan fuerte que duela abrázame como si nadie nos viera abrázame fuerte que yo te respiro que tu alma amanece y despierte conmigo abrázame siempre que siempre no muere abrázame hoy que en mi alma no llueve cuando sientas dolor abrázate a mi corazón abrázame hoy que tumam abrázame al ser abrázame a la luz